... Señores, lo ocurrido en Alcobendas es muy grave. Ocurrió el fin de semana, ya lo habrán escuchado, que una mujer empuña dos armas... ...que son las que llevaba encima en un partido infantil de fútbol con niños de 5 años. Gracias a la acción voluntaria, heroica, de dos policías que tenían a sus hijos ahí jugando... ...y de dos padres de familia que la redujeron, no pasó nada más. La historia es para no dormir. Nos la cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola. Muy buenas, Albert. Hoy tenemos que analizar unos hechos curiosos. La verdad es que es peculiar lo que pasó el viernes en un campo de fútbol de Alcobendas. Jugaban unos niños de 6 años, unos niños muy pequeños. Y una mujer de 61 años, de nacionalidad francesa, que estaba disfrazada con una peluca, unas gafas de sol... ...una braga que le servía para embozarse. Sacó un revólver con la mano y fue detenida, evidentemente, por dos policías que estaban allí de paisano... ...que eran precisamente padres de los niños que jugaban. Pero lo curioso del caso es que se le interviene ese revólver, un arma de fuego... ...puede parecer, según se ha publicado, era simulada también. Por tanto, dos armas, 12 cartuchos reales dispuestos para disparar, cuatro bengalas y un spray de pimienta... ...de estos que utilizan para evitar las violaciones, antivioladores. En definitiva, la verdad es que es tremendamente raro lo que sucedió en ese campo. Visionando las imágenes, se aprecia que esta pistola, este revólver, perdón, que se le interviene, es muy antiguo. La investigación está abierta y no solo se termina con la detención de esta mujer... ...sino que se tiene que investigar mucho más. Hay mucho trabajo por hacer y esto es lo importante en esta noticia. Hay que someter esas armas, sobre todo ese revólver, a un peritaje. Saber si se ha disparado, saber si se ha participado o ha participado en algún hecho delictivo. Su número de serie, los permisos, las licencias, la procedencia del revólver. En definitiva, a la policía científica le queda muchísimo trabajo. Y a la policía judicial también. Saber quién era esa mujer, sus orígenes, sus relaciones, sus antecedentes. Tiene que poner en contacto con las autoridades francesas para conocer, en definitiva, si ha estado o no ha estado detenida, su procedencia. Bien es cierto que esta persona fue ingresada. Al parecer sufre problemas psiquiátricos. Pero ello no impide que este hecho tan curioso, tan peculiar, pues sea investigado sobre todo por la utilización, la posible utilización de esa arma, que repito, es un arma real. Por tanto, se tiene que investigar esa arma y se tiene que investigar de forma concienzuda para saber si ha participado o no ha participado en algún hecho delictivo. Gracias, Serafín. Lo cierto es que conocemos un dato más. Es la viuda de un narco y traficante de armas asesinado en Marbella en 2018. Vaciaron sobre su cuerpo 20 disparos con un fusil Kalashnikov en plena calle de Marbella. Esta es su viuda, la que llevaba esas dos armas, dos revólveres, cuatro bengalas y el bote de spray. La señora de origen francés y nacionalidad francesa tiene 62 años y no tiene permiso de armas. Enhorabuena a los policías fuera de servicio y a los padres de familia que quizá evitaron una masacre.